¿Dónde estás? ¿Acá? ¡Gorda! ¡Hola, gorda! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Viste que papá te dijo que vas a estar bien? ¡Sí! ¡Sí, vas a estar bien, hijo papi! ¡Hola! ¡Hola! ¡El morri! Te vas a quedar un ratito más Un ratito, ¿sabes? Después te voy a venir a buscar Nos vamos a ir acá ya ¿Eh? Los dos, solo la gota y papá A ver, Té ¡Sí! ¡Mira! Mirá, ¿a quién te traje? ¿A quién te traje? Mirá La mandarina Que usa de la almohada Mirá La mandarina ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mi amor! ¿Estás con sed? Mirá, ¿sabes? Mirá, ¿sabes? Mirá, ¿sabes? Mirá, ¿sabes? Mirá, ¿sabes?